¿Qué es la necesidad de los usuarios? Entendemos las necesidades y las motivaciones de los usuarios para proponerle a nuestros clientes la mejor ruta de habilitación y crear un ecosistema omnicanal donde podamos ofrecer una experiencia única, sincronizada y sin fricciones. Antes teníamos que diseñar una experiencia por cada uno de los canales que queríamos habilitar. Hoy podemos tener toda la información en un solo lugar y exponerla dependiendo del dispositivo que queremos habilitar. Nuestro usuario va a poder empezar la experiencia en un dispositivo y pasar a otro y sentir que nunca abandonó el lugar.